Porque se va a estar desarrollando aquí en San Juan el Seminario Interdisciplinar, Interdisciplinar, ahí está, Clericalismo, Ejercicio del Poder y Sinodalidad. ¿Es así? ¿Está bien? Muy bien. Y por eso tenemos aquí invitados al Padre Germán Piquelny. 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 Siempre lo nombran mal, no hay problema. Sí, no te puedo ensayarlo, Padre, mil perdones. No hay problema. Y Jorge Costa Duat. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por visitarnos. Y bueno, cuéntenos sobre este seminario interdisciplinar que se va a estar realizando aquí desde el 24. Desde mañana. Desde mañana, precisamente. Bueno, buenas tardes, Vanessa, y saludos a toda la teleaudiencia. Sí, este evento lo realizamos desde hace varios años, aproximadamente unos 15 años en el seminario donde se forman los futuros sacerdotes aquí en San Juan. Sí. Y con distintas temáticas de interés teológico, pastoral, que por ahí los seminaristas habitualmente no tienen la currícula ordinaria. Se han venido desarrollando, bueno, sobre religiosidad popular, el tema de los abusos. El año pasado fue un tema candente, era pastoral de la diversidad sexual. Y bueno, este año no es un tema menor, el tema del clericalismo, el ejercicio del poder y la sinodalidad. No sé si has escuchado algo, la iglesia está en un proceso de escucha. Y bueno, creíamos que era interesante reflexionar, por eso lo invitamos al padre Jorge, que es un sacerdote chileno. Bueno, ella nos va a compartir, él junto con dos politólogos que nos van a acompañar desde Buenos Aires, para reflexionar junto a la comunidad sanjuanina sobre estos aspectos que son también candentes. Clericalismo, ejercicio del poder y sinodalidad. Y ahí le paso la palabra a Jorge. Bien, Jorge, estaría bueno que podríamos explicarle a la audiencia qué estamos hablando cuando hablamos de clericalismo y sobre todo de sinodalidad, por eso, por qué es tan importante en esta época hablar de esos temas. Mira, son casi antónimos, porque sinodalidad significa caminar juntos, colaborando, conversando. Y clericalismo es una patología de la realidad del clero, porque el clero, digamos, es algo positivo. Pero el clericalismo es algo que es un desvirtuarse, lo que es algo positivo. Y tiene que ver sobre todo con un modo de ser autoridad en la iglesia, que tiene distintas expresiones. Uno podría decir que hay un clericalismo cultural, uno moral o uno estructural. Son distintos tipos de modos de ser autoridad en la iglesia que causan más problemas de los necesarios. Bien, pues todo un temor, le digo, ¿no? Sí, tremendo. Para tratar. Bueno, el Papa, precisamente, interesante que este Papa, lo que ha impulsado fuertemente es precisamente una iglesia sinodal que pueda contrarrestar un modo de ser iglesia en el cual las distancias son muy grandes entre las autoridades y el resto de los católicos, católicas. Y por ahí estamos acostumbrados, por lo menos aquí en San Juan, en muchas partes, en gran parte del mundo o en general, a que, bueno, pensamos la iglesia y pensamos en los curas, ¿no? Sí. La iglesia son los curas o son las monjas, muchas veces decimos. Y por ahí este tema de la sinodalidad es justamente redescubrir una vez más que la iglesia son todos los bautizados, somos todos los bautizados y que, bueno, el ser sacerdote o ser religiosa es un servicio y que justamente aquí se juega mucho todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder y la autoridad. Porque también pasa en nuestras comunidades, ¿no? Bueno, si lo dice el Papa, si lo dice el Obispo, si lo dice el Cura, nos tenemos que quedar en el molde porque es el iluminado de Dios que nos habla a través de él de forma infalible. Y es justamente poder ir como redescubriendo que uno está al servicio, que es un ser humano que se equivoca, pero que tenemos que hacer un camino conjunto, como decía Jorge, toda la comunidad cristiana, escuchándonos mutuamente porque Dios habla a través de todos. Así que es un tema interesante. Bien, y usted decía, padre, que estamos en una época de escucha, ¿no? De la iglesia. Aquí en San Juan también se ha abierto, ¿no? Así es, exactamente. Hace tres años el Papa Francisco abrió el sínodo sobre la sinodalidad, este tiempo de escucha para ver en todo el mundo cómo se estaba viviendo la fe y cómo podíamos hacer para vivirla mejor al servicio de los demás. Y hace un mes, justamente un mes, el 24 de junio, Monseñor Lozano, nuestro obispo, ha abierto el sino, el tercer sino en la historia de San Juan, que todavía no tiene tema. En realidad es un tiempo de escucha para ver, bueno, a ver qué tenemos que reflexionar como iglesia de San Juan para crecer, para mejorar en el servicio de la fe y que por ahí esto nos pasa como los puntos ciegos que nosotros mismos no vemos nuestros propios efectos y necesitamos de un espejo o de alguien que nos diga, no, mira, tenés acá, tenés que cambiar esto, tenés el pelo desarreglado, no sé. Así que bueno, estamos empezando este tiempo aquí en San Juan lleno de desafíos. Bien. Yo te creería una cosa que dentro de este proceso ha sido interesante que el tiempo de escucha ha anticipado lo que es un tiempo de conversación y yo creo que sería muy importante que llegáramos a una conversación que se tradujera en cambios concretos, como mayor participación, que eso es lo que quieren muchos católicos y católicas, que sienten que incluso a veces hablan mucho, hacen como que escuchan y todo queda en nada, entonces la gente se cansa también de eso. Sí, y en todos los ámbitos se está viendo eso, ¿no? Sí. De que el ciudadano, por decirlo, el católico, el cristiano, por allí quiere más hechos, quiere más cosas concretas, más demostrar. Claro, conversando y que esa conversación no quede, digamos así, en la cháchara. Exacto. No que se traduzca en cosas concretas porque también se puede desvirtuar. Conversando, conversando, es que salen nuevas ideas. Sí. Si uno llega con la cancha rayada, tú llegas con, yo voy a hacer prevalecer lo mío y él va a hacer prevalecer lo suyo, bueno, ahí va a salir un empate o van a volver igual para casa. Lo importante es que se forjen ideas nuevas. Sí, y podemos empezar a construirlas, ¿no? Exactamente. O sea, de la palabra también pasar al hecho, que no es nada fácil. No es nada fácil. Y sobre todo, llegar a un acuerdo tampoco es fácil. En estos tiempos donde parece que lo que yo pienso, lo que yo quiero, prima sobre lo demás. Exactamente. ¿No ven ustedes también un tiempo donde es necesario más diálogo, más consenso, más escucharse realmente? Mira, en el sino como tal, existe esta idea de que hay una especie de, en la conversación, que hay una especie de conversión. O sea, que hay un cambio, estar abierto a que si vamos a hablar, si vamos a conversar, bueno, hay una actitud de querer, incluso de cambiar el punto de vista o aprender del otro, no apurarse en vencer con las propias opiniones, sino que a ver, escuchar buenamente, creo que los demás tienen que decir. Bien, bueno, también es un temón ese, padre, ¿no? Bien, ¿a quiénes está dirigido este seminario? Además de personas que estén más relacionadas con la iglesia, ¿no? No, básicamente está dirigido al público en general. Si bien por el título podría dar la impresión que solamente está dirigido a los curas, pero en realidad a todo cristiano de a pie, porque justamente la iglesia la hacemos entre todos, somos todos. Entonces, a veces charlando con amigos, amigos que no son curas, a veces me dicen, bueno, los laicos, los bautizados en general, a veces son más clericalistas que los mismos curas, ¿no? Entonces llega un cura a una reunión, o llega, no, no, a ver, hagamos silencio y lo escuchemos al cura. Y a lo mejor uno se acerca a tomar unos mates y a escuchar uno, pero bueno, a veces que se nos pone en un lugar en el cual a veces nosotros mismos no queremos estar, y por eso estos días de reflexión han sido dirigidos para todos. De hecho, si todavía mañana alguno se quiere acercar, vamos a estar ahí en la Universidad Católica, en el aula magna de la Facultad de Filosofía, pudiendo hacer este camino, como dice Jorge, de escucha, de conversión y de reflexión sobre estos temas tan fundamentales. Bien, y Jorge es uno de los destacados, ¿no? Destacados oradores en este seminario. Así es, así es. Así me lo han marcado, Jorge. Sí, no, no lo terminamos de presentar. Jorge Costadoa es un sacerdote jesuita, chileno, teólogo, y que está justamente inmerso dentro de la reflexión teológica latinoamericana. Hace poquito ha participado de algunos congresos en Colombia. Mira, me podrán faltar las ideas. Las palabras jamás. Así que bueno, él nos va a ayudar a reflexionar, sí. Con estos disparadores que hemos estado tratando así muy por arriba, ¿no? También hay otros temas importantes que van a surgir, supongo, ¿no? De estas charlas, de este intercambio. Bueno, va a ser importante lo que se genera ahí. Uno prepara una exposición aquí y acá, pero sobre la marcha van saliendo otras cosas. La gente participa. Bueno, vamos a ver qué sale. Bien, buenísimo. ¿Y también quiénes van a estar participando? Dos politólogos. Nos van a acompañar el doctor Rubén Mellado y el licenciado Alberto Molina. Ellos son profesores de ciencias políticas de la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Bueno, ellos por cuestiones de trabajo no nos podían acompañar presencialmente. Claro. Pero lo van a hacer de forma virtual. Ah, buenísimo. Venimos recién de la universidad a hacer algunas pruebas de conexión y demás, que siempre falla, ¿viste? Que la tecnología la preparás y dos minutos antes, si tiene que fallar, falla. Bueno, pero bueno, ellos nos van a acompañar también desde el ámbito de la ciencia política, porque justamente el tema del poder no es un tema solamente que pasa en la iglesia, el tema de abusos de poder o de autoridad, sino que es una reflexión también que se puede hacer desde la política. Y bueno, este diálogo justamente interdisciplinar entre una ciencia como es la teología o la fe y también el ámbito de la sociedad y la política. Así que con ellos también... ¿Qué tema tocó, padre, el poder? El uso del poder. Es como para estar hablando todo el seminario lo hacemos acá, si quieren, y empezamos a hablar de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un temón para tratarlo. El poder es algo que está ahí y es algo real. El problema es cuando está mal distribuido o se ejerce mal. Exactamente, exactamente. ¿Quién controla? ¿Quién frena ese poder? ¿Quién controla? ¿Quién controla el ejercicio del poder? ¿Quién da el poder? ¿Quién lo vigila? ¿Quién lo evalúa? Sí, ¿y qué posición tenemos el resto, digamos, de los mortales, por decirlo así, no? Yo diría que esa es la gran queja que hay hoy por hoy dentro de la iglesia en muchas partes. Que quién participa y quién da cuenta de las cosas. Porque a veces precisamente hay autoridades que tienen la investidura, tienen el cargo, pero no le dan cuenta a nadie de su desempeño. Eso pasa mucho a veces en todas partes. En las congregaciones religiosas, en las parroquias, en todos lados. Exacto. ¿Y cómo se traslada eso? ¿Plata? Sí, le habla. Y que está muy relacionado el tema del poder político, por así decirlo, justamente con esto que acaba de decir Jorge, que es el poder económico. Exacto. Porque a veces sabemos que pesa más aquel que maneja la billetera que aquel que maneja la palabra, digamos, ¿no? Exacto. O sea, como muchas veces está muy relacionado un tema con otro. Sí, pero son ámbitos donde evaluarlos o hablar de ellos. Y yo digo, no, no está mal, porque estamos todos inmersos en ese sistema, ¿no? Sí. Donde el poder está envuelto, tanto en el ámbito económico, político, puede ser religioso. A veces se conjugan todos esos ámbitos para conformar un poder más fuerte, ¿no? Hay una demanda también de transparencia en la sociedad y también en la iglesia. La gente quiere saber qué está pasando y que no la engañen. Exacto. Y que cosas que por allí se descubren tengan su sanción. Bueno, claro. Precisamente esas son las cosas más delicadas. A propósito de todo el tema de los abusos sexuales, del clero, del poder, de conciencia. Uno de los temas más complicados y que más cuestan entender a los católicos y a las católicas es precisamente la falta de transparencia. Cuando ha habido alguien que ha cometido un abuso y que ha pedido justicia a su iglesia, lo han tapado el asunto. Eso hoy por hoy es impresentable. Es de las cosas que más irrita al pueblo de Dios. Y lo que más manchó por ahí, ¿no? El encubrimiento. Exacto. El encubrimiento. Alguien que ya está fuera, digamos, de tómito religioso, juzga y prejuzga por esa situación. O sea, quedaron todas en la misma bolsa, para decirlo más en criollo, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y cómo revertir eso, digamos? ¿Cómo hacer un marketing bueno de cómo los cambian iglesias? Se está aprendiendo en esto. Se está aprendiendo. Yo en Chile hemos tenido problemas muy graves. Entonces, es todo un proceso de tomar conciencia de qué es lo que ha estado mal, aprender de eso, ir generando instituciones, modos de proceder, que vayan a impedir el día de mañana que ocurran estas conductas que, bueno, inevitablemente siempre se pueden dar, pero que existan modos, procedimientos de, precisamente, controlar, evaluar, sancionar y mejorar. Sí. Y por ahí uno, ya la última antes de cerrar, porque los tenemos que liberar, sabemos que tienen una agenda también apretada. El que esto se conozca, o sea, que se sepa afuera de la iglesia que hubo una sanción para el que obró mal, digamos, ¿no? Que se conozca para que la gente sepa que si le pasa algo parecido o conoce algo, va a tener su investigación, su sanción dentro de la iglesia, pero que va a ocurrir eso, ¿no? Que se conozca, cómo se comunica también. Exactamente. Una cosa que hablábamos en la preparación de este seminario que va a salir en estos días es el poder de la opinión pública, de quienes forman la opinión pública, y cómo también hoy está la opinión pública, por así decirlo, en primera plana, que serían también los medios de comunicación social, concretamente los distintos grupos y demás, pero cómo también está la mediatización anónima, ¿no? Hoy en día con los famosos trolls en las redes sociales, cómo también ellos ayudan o manejan, más que ayudan, manejan un poder mediático que, digamos, ayuda, en cierto modo, a ser más transparente, pero que también exige, por así decirlo, una respuesta concreta, decir, bueno, pasó esto, queremos el comunicado ya, queremos el seguimiento, queremos la rendición de cuenta. Bueno, aquí se conjuga mucho lo institucional y lo personal, lo mediático y lo personal. Sí, lo privado también. Y lo privado, exactamente, sí. O sea, hay límites muy finitos. Bueno, la verdad que Germán Jorge estaría para seguir charlando toda la tarde sobre estos temas, ¿no? Están invitados para ir, ¿eh? Porque mientras charlábamos de uno, fue surgiendo otro, y son temas muy, la verdad que muy importantes, y están muy buenos que se traten dentro de las instituciones, que se hable de esto, ¿no? Así que, bueno, éxitos en este seminario y las puertas abiertas. Las puertas abiertas para cuando quieran. Gracias por el momentito, Vanessa, y bueno, saludos a toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Cerramos este bloque de Dinámica y enseguida continuamos con más información.